bueno amigos aquí llevamos derecho al río que van con medio de los cultivos de papaya y aquí vamos amigos vamos a una aventura de pesca con el higüema del urpeano miren los jamucos miren las buenas perraneras el cultivo de papaya y más adelante el cultivo de maracuyá esto es lo bonito de aquí el campo amigos que están las maravillas de lo que es el campo y ahí vamos con un pianito como amigos los sacrificios que tienen que hacer para ir a amigos el urpeano de hecho yo como de las botas una vez amigos pero así es la pesca pero no hay barreras vamos a revisar que cayó el otro ni curito de orpeanito para el caldo es suyo lo trae lo trae si a la galín donde está ahí lo trae ahí sí está bonito dado ahí está vaca no de culito porque ahí se le va pila 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 que se le va no y saca el urpeano yo y el nico emare y y acrylic o que que belleza el pedido ahí tengo el primero y vamos a ver está bonito que el piano una ligación como la veo la mano que va a hacerla bien si eso pero el piano también hace la manía con los dientes una belleza bueno vamos a mirar que hay acá esa belleza uy que belleza esa belleza bueno amigos acá hay otro pescadito vamos a ver que hay acá vamos a ver uy se fue como la ven me abrió hasta el alma uy si hermano eso te quiero que eso aquí vamos a coger es hartos está bien ¿se aprendió o no? si si ahí miramos que le pegué un jalonazo vamos a ver ahí está el hígado uy se me va hermano uy se me va la lodo vamos a ver que hay pescadito vamos a ver si está bonito oh que ni curute esa es mucha mamá ni curute el pianito vea ¿lo te dejamos ahí no es cierto? si dejémoslo ahí si claro yo casi que lo muevo vamos a ver esto es más manicuro no papi para afuera uy esa belleza uy ese es más grande vea mira no dije que aquí era el nixito los nicolos grandes uy el pianito vea qué belleza qué belleza mucha belleza el nixuro venga paselo lo pegamos bien para atrapar esa es mucha mamá el nixuro tan grande vamos a ver que cayó acá está bonito uy qué nixuro tan bonito venga papacito uy pájaro esa paja que le de como momio esa paja vea el nixurote y el nixito esos si son de a libra uy que ni curotes ya sacalo ay mi salón uy papacito no se vaya a ir pues le digo que ya me gusta mucho es por eso este sitio así la belleza mi cura mano bueno amigos un saludo muy especial para mi gran amigo daniel ríos amigo danielito muchas gracias porque ya se me hace ya obvio a utilizar de nuevo la camarita gracias a merced que me mandó las pitas de llanes se encuentran lo único que le deseo a la vida y adiós primeramente que papá dios me los tiene usted la cabeza de los pies y los pies de la cabeza lo de que lo recibo en el sueño de jesucristo para la honra y la gloria de él que su merced va a ser de testimonio para el mundo lo que va a confesar ante el mundo que papá dios hizo la hora en usted y el amiguito daniel ríos esa belleza que cogemos acá el nicuro para el buen caldo y para el buen guisado me he hecho jovencito se va a meter un caldo el nicuro bien va a ser otro chino ahí como así que mugre que gemelos oigan eso como la ven amiguitos muy pronto recuperación muy pronto vamos a ir a pescar con su merced de valencia vamos a parar bueno mira que tengo las bichas acá aquí al esto también que saclo 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 uff que puchica vea puedes desenredarlo porque no que galleta amigos no te puedes desenredar a matar esta belleza de mi curio si hay un pelinito que hay ahí hay un berri mando va abajo uff que puchica que belleza vea hay papá ahí hay un pescadito hay un pescadito hay un pescadito hay un pescadito para afuera mi hijo qué belleza mi curito si mi curito qué belleza mi curote uy qué bendición de mi padre uy que se me va vea 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 qué belleza vea vea mi amigo danielito vea una belleza mi curo qué bendición mi padre se desea peda mi coñuelito un saludo cordial para su merced muchas gracias por su merced volví a tener mi cámara en funcionamiento su merced me regaló las pilitas me la mató allá donde se me hace se encuentra muy pronta recuperación si sabe para danielito daniel ríos que lo que es imposible para los hombres para ellos todo es posible y yo lo declaro recibo que su merced ya está sano de la cabeza a los pies y los pies a la cabeza para ellos no hay nada imposible sino hombres incapaces hay pescadito hay mi curito está bueno qué belleza mi curito penteado qué bendición de mi padre qué belleza el bichito ahí está el bichito así lo veo pues se fue bueno amigos hoy vamos a carnar estamos cargando con la famosa babosa amigos verán esta es la famosa babosa recueta una en las palmeras bajo los palos podridos más que todo sale de noche de noche se las coge uno y aquí tengo una calandría bien bacana para que la miren bien esa es la famosa carnaval y ya está fácil de conseguir amigos vea se va a usted de noche a buscar las palmeras buenos cultivos de papaya un cultivo de plátano y ahí cuantos están las babosas debajo las hojas hay que tener mucho cuidado con los alacranes y las culeras amigos tengan cuidado en eso este animalito pues la busca uno con mucho cuidado con botas bien protegido mejor dicho dicen que es que este animal amigos produce un veneno y eso lo que dicen aquí es que los comentarios aquí san carlos que es una lechicita que el bota es que esa leche es pez por peligro que produce esta cáncer supuestamente lo que como escuché yo los comentarios aquí san caro de guaroa entonces que te cuida con ellos cada vez que es posible que se utilice se puede utilizar cuando se utiliza en guantes yo no podría porque pues yo no me acostumbró a eso el bañarse en bien cuando van a comer o algo vayan bien hermanos con agua jabón si es posible con cloropía amigos para que no tengan ese problema y la bebida va a bozar allá Ya no, ya no, ya no, ya no. que bendición de mi padre mira esa belleza que bendición de mi padre que viene eso no hay ni curo amigo vea no hay buen ni curo amigo ni curo grandes ni curo pequeños ni curo pequeños se vuelven esa belleza de mi curo esa me da mamacita ni curo papá de mi curo conozcan al papá de mi curo amigos esa belleza se llama el papá de los ni curo esa belleza esa bellecera pues pues uuuh chica curo por la olla miro vea y curo por la olla amiguitos polis está muy pequeñito ha liberado está muy chiquito venga para acá mijo está muy chiquito venga para acá mijo venga venga vaya a ver a ver a ver esta chau Bueno amigos, aquí vamos, ya salimos de un lugar de pesca, vamos a buscar otro lugar de pesca. Aquí vamos, vean, en estos pases donde hay vegetación, porque este río carece mucho de vegetación amigos. Pero ahí vamos, ahí vamos amiguitos. No olviden suscribirse a nuestro canal Pesca, se encanta de villano. Seguirnos en la página de YouTube. Seguirnos en la página de YouTube, seguidnos en Facebook, TikTok, Karwai e Instagram. No olviden compartir, compañeras amigos. Amiguitos, está bendiciendo en mi vida. Amiguitos, está bendiciendo en mi vida. Amiguitos, está bendiciendo en nuestro famoso río Guamal. Estamos en el tiempo de subienda. Amiguitos, está bendiciendo en mi vida. Amiguitos, está bendiciendo en mi vida. Amigos, ahí estamos, vean, con esta bendición. ¡Una belleza de mi culo! Se están asillando acá, amigos. Están demoraditos, pero afingan. Y así van grandes minutos, amigos. No se me olvida tanto para arriba y para allá. No se me olvida tanto eso. No se me olvida tanto, pendejo. ¡Hasta madre! ¡Ay, qué belleza de mi culo! ¡Qué pero grande de arriba, amigos! ¡Ah, bellezas! Un unicuro, amigos, vean. Un unicuro llanero, un unicuro grandes. Un unicuro llanero. ¡Qué belleza de mi culo, pues! ¡Ah, no, qué es interesante! ¡Me atienden! ¡Ah! ¡Incburledo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos, amiguitos. Bueno, amiguitos, esa fue mi pesca el día de hoy, amiguitos. Saben, y esa pesca, vean. Fíjame eso, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos. Amiguitos, amiguitos.